Cuba Información Volvamos a los dichosos ataques acústicos que según la Casa Blanca habrían sufrido los funcionarios de su embajada en La Habana. El diario Daily Beast primero y después decenas de medios internacionales nos hablan de una nueva hipótesis para explicar los problemas de salud de dichas personas. Es la del profesor Kevin Fu de la Universidad de Michigan y apunta a una posible interferencia entre dos fuentes de ultrasonido muy cercanas a los afectados. Una, un dispositivo de escucha y espionaje. La otra, un bloqueador ultrasonico de dicho aparato. Esta posibilidad, en primer lugar, descartaría la tesis de unos ataques sónicos intencionales. Kevin Fu asegura que la mala ingeniería parece más probable como causa que un arma sónica. En segundo lugar, apuntaría a la responsabilidad del espionaje de Estados Unidos en el problema de salud de su propio personal. Y en tercer lugar, lo más grave, demostraría la sistemática labor ilegal de espionaje en territorio cubano por parte de Estados Unidos. De hecho, se reconoce que las víctimas fueron 24 oficiales de inteligencia. Es evidente que el gobierno norteamericano utiliza su embajada para actividades ilegales de inteligencia y de injerencia política en Cuba, mediante decenas de oficiales de la CIA. Sus tareas son reclutar agentes cubanos principalmente de las filas de la llamada disidencia, obtener información militar y de las telecomunicaciones del país y apoyar acciones encubiertas para la desestabilización social y política. Nada que, al parecer, le parezca escandaloso, ilegítimo, ilegal o inmoral a la gran prensa internacional. Pero, ¿se imaginan que todo esto fuera al revés? ¡Gracias!